Desde este lunes 26 de julio, la Comisaría de Ornato inició a notificar a los propietarios de predios del barrio Consacola que no tenían cerramientos para que en un plazo de 60 días realicen los trabajos correspondientes. Bueno, el día de hoy estamos en el sector de Consacola, en la urbanización Bernardo Valdivieso, y se está notificando junto con compañeros inspectores para que se proceda con la construcción de cerramientos y veredas de lotes que están baldíos y que vienen mal utilizados por personas desaprensivas como botaderos de basura. En las notificaciones se deja en claro que en un lapso de 60 días tendrán que construir los cerramientos. Caso contrario, se emite los informes pertinentes de incumplimiento y se procede con las sanciones. La sanción es pecuniaria y depende de los metros lineales de cada lote. Esa valoración la hace el técnico, no hay un monto específico, sino que depende de cada frente, de cada lote. Esta acción se ejecuta por cuanto en los barrios periféricos se ha detectado que existen lotes baldíos y son mal utilizados, poniendo a riesgo la integridad de los moladores de cada sector. El pedido es de que se cumpla con la ordenanza. Nosotros damos, bueno, nos llevamos por esto, por notificar, para que de alguna manera la ciudad tenga un crecimiento ordenado, los terrenos suplen plusvalía y sobre todo para lo que manda la ordenanza, que nosotros como comisaría de ornato estamos obligados a hacer respetar. Al final de la jornada se entregaron 25 notificaciones en el sector. Con cámaras de Armando Gángula, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.